Bueno, estamos en Estía, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia, junto a la Comisión Directiva. Iván, ¿en qué consiste este festejo que están realizando hoy viernes 8? ¿Cómo te va? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, estamos junto acá con parte de la Comisión. El resto está atendiendo a full allá con el tema de la entrada. Bueno, hoy viernes 8 estamos conmemorando el Día del Trabajador de la Alimentación y a su vez estamos conmemorando también el Día de la Mujer. Es uno de los eventos que hacemos durante el año. El otro es la cena de fin de año, despedida de año. Y ya lo venimos haciendo en el segundo año que lo venimos realizando. La verdad que con muy buena convocatoria. Contentos porque se sumaron a lo que fue el año pasado unas 40 o 50 personas más, que eso totaliza entre 150 y 180 personas hoy por hoy. Así que estamos muy contentos que la gente se vaya sumando al gremio y creemos que de esa manera es como también, por así decirlo, un espaldarazo para nosotros, que nos gusta que ellos vengan y participen de su fiesta. Seguro. Tienen como lema el gremio de todos. De alguna manera, a mayor cantidad de concurrencia, a mayor fortaleza del sindicato. Sí, totalmente. Lo vemos, Freddy, de esa forma. Nosotros trabajamos por todos y a nosotros nos encanta. Ojalá pudieran estar los 350 a su día de hoy. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que cada uno tiene personales, otras por salud. Pero el lema es ese sindicato de todos y todos hacemos uno, digamos. Bien. Sé que no quieren hablar mucho, pero contame nomás que hay de rico. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Buenas noches. Hoy vamos a salir con una entrada de pizza y después chelipanes para todos. Para todos. Muy bien. ¿Y para tomar? Para tomar hay gaseosas, aguas saborizadas, pernés y gancia para más tarde. Bien. Así que... Bien. Y cerveza. Y cerveza. ¿Hay trasnoche y música y pachanga hoy? Sí, sí. Hay un poquito de pachanga. Muy bien. ¿Todo esto es gratuito hoy, Iván? Sí. Esto, como lo decimos siempre, eso se hace con el aporte del afiliado. Lo volcamos en su beneficio. Sea hoy con este agasajo, sea hoy con lo que damos bono de cumpleaños. Bueno, hay infinidades de que todo el afiliado ya lo sabe. Lo que se está... Lo que se les devuelve con su dinero de aporte. Así que este es uno más de ellos, digamos. Muy bien.